y hay gente bueno como están el día chicos les voy a enseñar cómo mejorar el rendimiento de model warfare 2 o warsun 2 o que vamos a mostrar porque siento que está sumamente mal hecho o sea el rendimiento de performance está malo yo tengo bueno 19 de 3900 x 12 núcleos y tengo una gráfica de una envía g force una red x 3080 de ahí y aún así bueno con esta copiamos con esta por lo que les voy a enseñar ahora les va a ir muy bien y son cosas que probablemente mucha gente no sepa así que nada vamos a hacer rápido primero vamos a ponernos acá en abajo vamos a poner configuración de modo de modo de configuración sigan estos pasos al pie la grita rojo para que les funcione configuración el modo puede que no les salga de esta forma pero pongan modo juego y ya se van a ir acá esto les va a parecer el modo juego para algunas personas esta configuración avanzada la construcción de gráficos no les va a salir pero para que les salga igual sigan los pasos porque esto dejen activo de lo mismo para esa configuración de gráficos y aquí esto que dice programación de gpu acelerada por un hardware desactiven lo ya lo que hace esto es hace como una especie sano no una especie en realidad lo que hace es fuerza el procesador para que tenga un mejor rendimiento en los juegos pero también genera más temperatura en tu placa en tu en tu cpu digamos en tu procesador así que desactivenlo no es necesario gran parte de los juegos no lo necesita y no es necesario honestamente lo que está haciendo es sobrecalentar tu cpu y eso no es bueno porque la temperatura las temperaturas altas hacen que te vaya mal digamos más si tiene sobre 75 80 y los juegos no te van a correr igual porque obviamente con la temperatura afecta todo el ambiente digamos interno al computador así que esto desactivenlo ese es el primer paso reinicien el computador cuando vuelvan si el mundo río ahora va lo que vamos a hacer es dejarme hacer una cosa y cosas innecesarias y nos vamos a ir a aquí a documentos vamos a ir a y aquí tienen que hacerme caso en esto porque esto sirve mucho opciones 3 opciones punto 3.4 22 lo van a abrir con bloc de notas lo que no está y van a abrir una vez que tengan esto abierto lo que van a hacer es irse hacia abajo hasta el final donde dice spread count for handling job cual esto aquí que son cuántos núcleos en teoría va a estar para manejar digamos el proceso juego pero en realidad en realidad no son núcleos lo que es lo que te dice aquí son celdas que esto yo no tengo un 14 porque yo tengo 24 celdas y tengo procesador de 12 núcleos generalmente esto va a estar en 8 o va a estar en 2 o en 3 si tú tienes un procesador de 8 núcleos o de 6 núcleos y lo que yo le pondría en uno de 6 le pondría a otro y en uno de 8 le pondría por lo menos y es ya si tienes 8 10 si tienes 6 y mantendo en 6 no te subas de eso obra en 7 si quieres pero más que todo eso se cambian a 6 o a 7 si tienes 12 14 si tienes más el máximo de 16 y ahí la ponen guardar una vez que lo guarden estamos listos con esto y ahí vendría la parte del juego o no tiene buen rendimiento y aconsejo que ganes les va a servir mucho y voy a pasar las opciones rápido porque si me pongo a explicar una a una es lo que hace el vídeo demasiado no quiero entonces solamente les voy a dar las configuraciones para que ustedes lo hagan ya hemos hecho dos cosas que van a mejorar bastante el rendimiento pero esto también es esencial de que lo hagan y nada vamos a esto va a tardar porque obviamente estoy iniciando ahora con el update que hicieron el 14 de diciembre igual me cerraron varias cosas porque no para iniciar me dice para el que reiniciar de nuevo abre y ahora va a abrir se me envió no vamos a abrir igual vamos a ver lo más rápido posible ok entonces ahora no debería cerrar debería aquí nos vamos a ir a configuraciones a la rueda de acá arriba nos vamos a ir a gráficos y lo primero vamos a ver tienen pantalla en pantalla no les voy a enseñar a rescalar ni nada de eso porque para que si si su monitor no da más de 60 fps por favor personalicen esto pongan mostrar más y pongan todo en 60 ok eso es lo mejor que si ustedes si su monitor o su tarjeta gráfica no da más de 60 veces o en realidad el monitor si el monitor no es de una frecuencia más alta de 60 esto todo el limiten los 60 en mi caso es ilimitado y en el caso de alguno de las personas va a ser ilimitado esto no lo vamos a tocar vamos a hacer tal cual es lo vamos a ir a calidad y aquí vamos a poner resolución de renderizado en 100 el aumento de resolución nitidez vamos a poner fidelity fx contrast adapted shorting de AMD aunque yo no tengo AMD pero este es el que mejor funciona el anteanálisis es SMA fímico T2X calidad de anteanálisis normal la escala de memoria de vídeo esto yo lo tendría dependiendo de cuánto RAM tenga tu tarjeta lo pondría entre 70 y 90 mi consejo es 90 pero si ves que te va un poco como que te bajan mucho los pps bájalo a 80 después detalles de textura resolución baja filtros anisotrópicos bajos nivel de detalle cercano bajo nivel de distancia bajo distancia detalle corta calidad de partículas baja nivel de calidad partículas baja impacto de balas y grafili estas para que se vean las balas ponganle que sí donde para capas persistentes de daño no calidad de shaders bajos a ojo que después se les va a ver bien igual por ser eso de ese lado no memoria de terreno en mínimo streaming de textura bajo baja demanda no pues vamos a seguir bajando calidad de streaming bajo calidad volumétrica baja calidad física postergada no caustica de agua no selección de mapas de sombras muy bajo sombras de espacio de pantalla no calidad de sombras puntuales bajo caché de las sombras de fotos ultra aquí puede ser normal o puede ser ultra depende ya de ti porque igual el consumo de RAM es alto iluminación de partículas bajo oclusión ambiental no reflejos de espacio de pantalla no calidad reflejos estáticos bajos volúmenes de los cuadrículas de clima no y aquí casi allá en el final en envía de reflex de esto va a depender pero aunque tenga esa md activo y aumentado ok profundidad campo no el desenfoque movimiento del mundo no el desenfoque momento del arma no ok y granos de partículas 0 eso es la configuración que yo tengo y me corre bastante bien a pesar de que estoy escribiendo con digamos tengo dos extremos abiertos y todos y ahora se está bien así que más que todo es eso sigan esta guía al pie de la letra hagan toda esta configuración guarden la apliquen y reinicen el juego y eso es todo chicos espero que esto les haya servido ya saben suscribanse suscriban a suscriban a compartir compartir mi canal y ya los veo en la siguiente